Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me adivino, es la que quiero yo Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Cógelo A que no lo pones, cógelo A que no lo pones, cógelo Que es la cosa Remalo, suavecito y que no sé No, no, que no sé Tu sonrisa Esa sonrisa es la que a mi me chiza Cuando tu sonríes, la piel se me eriza Tu sonrisa No te me pongas seria, que me desanimas Tu sonrisa Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Es mi sonrisa Mi sonrisa Es tu sonrisa Tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver Tu sonrisa Sonríe, 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 te ves muy bien Pequena Pequena Sonríe, 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 te ves muy bien Te ves como un ángel 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 Gracias por ver el video.